Noticia de última hora. Esto acaba de pasar en Colombia y Venezuela. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de Colombia anunció la creación de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que según algunos cálculos podría llegar a beneficiar a más de 2 millones de personas de Venezuela. ¡2 millones! El anuncio se dio tras una reunión del presidente colombiano Iván Duque con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Flipo Grandi. ¿Pero qué significa esto? Bueno, si no eres de Colombia o Venezuela, tal vez no sepas esto. Pero desde hace un par de años, los venezolanos han tenido que escapar de su país. Sí, escapar. Y la verdad, la cantidad de venezolanos que se ha ido es realmente brutal. Se calcula que del año 2016 a la fecha, más de 5 millones de venezolanos han tenido que dejar su país. Para que te des una idea de cuánto es esto, significa más o menos en promedio que uno de cada seis venezolanos ha dejado Venezuela. Es por eso que en la actualidad, según la ACNUR, que es la agencia de la ONU para los Refugiados, los venezolanos son uno de los grupos de poblaciones plazadas más grandes del mundo. Casi igual que los refugiados sirios. La diferencia es que en Siria se está viviendo una guerra civil. En cambio, en Venezuela hay unas crisis en todo sentido. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Esto ha sido comprobado por estudios de especialistas. Ya que hay una crisis política, que ha traído una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de violencia y una crisis de migrantes. Ya que realmente por la situación, los venezolanos han tenido que escapar de su país. Ahora bien, si ya había problemas con Chávez, quien fue presidente de Venezuela hasta su muerte, hasta hace unos años, el cual llevaba un gobierno militar. Ahora la situación se ha vuelto insostenible con Maduro. Ahora bien, Maduro culpa que la crisis es culpa de los demás gobiernos. Sobre todo de Estados Unidos, quien lo bloquea. Pero por otra parte, los otros gobiernos acusan que Maduro es un dictador. Pero ya sea por una razón o ya sea por la otra, realmente quien sufre es el pueblo venezolano. Ya que si se tienen que ir de su país, es porque no les queda de otra. Piénsalo, si tú estás cómodo en algún lugar, no te vas de ahí. Sobre todo si es tu casa, si es tu hogar, si son tus raíces. Si te vas, es porque algo no está yendo bien. Y pues eso le está pasando a muchísimos venezolanos. Incluso a uno de cada seis. Algo realmente terrible. Ahora bien, muchos países han recibido a venezolanos. Pero el país que más lo ha hecho es Colombia. Lo cual ha generado también una problemática en la nación. Ya que muchos colombianos están de acuerdo con recibir a los venezolanos. Pero otros, en cambio, no lo están. Y cada quien defiende sus razones. Lo que sí es que también la situación para Colombia no es nada fácil. Porque se calcula que podría haber hasta dos millones de venezolanos que han llegado a ese país. Aunque la cifra oficial, por el momento, es de un millón setecientos veintinueve mil venezolanos. Sí, pero para que te des una idea de cuánto es esa gente, bueno, te pongo esta comparación. Hay más venezolanos en Colombia que toda la gente que vive en un país como Trinidad y Tobago. Sí, algo que raya en lo absurdo. Es por eso que es tan importante la noticia que el gobierno de Colombia haya creado el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Ya que de esta manera los venezolanos podrán regularizarse un poco en Colombia. Según el comunicado, el plan tendría una vigencia de 10 años y permitiría básicamente que los migrantes venezolanos pasen de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. Lo sé, lo sé, suena un poco complicado, pero te lo explico. Los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio podrán estar de manera regular en Colombia por 10 años. Y luego de eso, tener una visa como residente de ese país. Esto trae un beneficio tanto para Colombia, tanto para los venezolanos que están ahí. Y es que de esa manera, tanto el gobierno de Colombia como los venezolanos que viven ahí, tienen derechos y obligaciones. Y es que de esa manera los refugiados venezolanos podrán acceder por fin a servicios básicos. Algo que los va a beneficiar bastante. Pero por otra parte, tendrán que pagar impuestos. Lo cual va a ayudar con la economía de Colombia, que no les puede dar beneficios simplemente porque sí. Ya que como sabemos, nunca hay dinero que alcance. Es así que van a poder trabajar los venezolanos de manera regular, sin que los extorsionen, sin que abusen de ellos en Colombia. Pero a la vez tendrán que contribuir en el país de manera económica. Ahora bien, tanto el gobierno de Colombia como el de Venezuela se encuentran enfrentados. El presidente de Colombia asegura que Nicolás Maduro es un dictador. Y por otra parte, Nicolás Maduro se defiende asegurando que el presidente de Colombia ha creado terribles planes para perjudicar mucho a Venezuela e incluso terminar con su vida. Como ustedes saben, mi trabajo es informarles. Y por eso no voy a decir quién está bien o quién está mal. Aún así en lo personal, se me hace muy triste que desde el año 2018 cada día, 5.000 venezolanos tengan que abandonar su país a causa de una crisis humanitaria que existe. Sí, 5.000 venezolanos escapan desde el 2018 cada día de Venezuela. Es por eso que desde aquí, un abrazo al pueblo venezolano, quienes los últimos años se han visto envueltos en una gran crisis a tal grado que una sexta parte de venezolanos en los últimos años han tenido que escapar de Venezuela. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, te invito a que conozcas mi canal de datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.